¿Qué es eso? Allí está Daniel. ¿Dónde? La lucha. ¿Cómo lo sabes? Solo lo sé. ¿Puedo? Muy bien. No sé qué es lo que va a venir. Deben gustarle los tontos. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Mi flor necesita agua! Vino al lugar indicado, forastera. Nunca había bailado con una ducha. Sí, un amigo mío me la hizo. Es gracioso. ¿No es fantástica? ¿Dónde te estuviste ocultando? No me estuve ocultando. No te vi por ningún lado. ¿Me buscaste? Un poco. ¿Un poco? Pensé que aún seguías enfadado conmigo. ¿Por qué? Bueno, por lo que dije la última vez que te vi. Oh, no, no, no. Estuve pensando mucho en eso. No, lo sé. Debería ocuparme de mis asuntos. No, es verdad que uno debe enfrentar los problemas. Yo creo lo mismo. Pero lo había olvidado por un momento. Gracias por recordarme. De nada. ¿Sabes? Se cree que puede hacer lo que quiere con la gente. ¿Quién? Johnny. Me gustaría ver que recibiera de su medicina. Bueno, todo lo que sube, cae. Me encantaría estar allí cuando caiga. Sí, a mí también. ¿Quieres ir afuera? Sí. Me convenciste. ¡Mira la gallina! ¡Es grandiosa! Me está lanzando huevos de verdad. ¡Mira la gallina! ¡Mira la gallina! ¡No, no! ¿Johnny? ¿Johnny? ¡Johnny! ¿Ya terminaste de armarlo? En un minuto. Iré a buscar a los demás. Bien. ¡Date prisa! ¡Mira la gallina! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Maldición! ¡Abran paso! ¡Cuidado! ¡Hola, Johnny! ¿Cómo estás? ¡A un lado! ¡Abran paso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hola, Johnny! ¿Cómo estás? ¡Está cayendo! ¡Sálganme de tu camino! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A un lado! ¿Qué pasa? ¿Estás loco? ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Sálganme de mi camino! ¡Atrápelo! ¡Atrápelo, maldito! ¡Que ustedes no se escapen! ¡Están locos! ¡Danger! Everywhere I turn No shelter And the truth is gonna burn So I ain't no looking back You put it all behind When you're running out of time No irás a ninguna parte Sí, sí, sí. ¿Y ahora qué harás? ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No pudiste dejarme tranquilo! ¿No, pequeño? No. ¡Tenías que vengarte! ¡Ahora tendrás que pagar! ¡Sí! ¿A dónde vas, cariño? Sí. Cuantada frontal, Johnny. Levántelo. Déjalo tranquilo. Ya fue suficiente. Cállate, Bobby. Míralo, Dutch. Ni siquiera puede ponerse de pie. ¿Y qué con eso? Sí, eso no importa. Johnny, déjalo tranquilo. Ya fue suficiente. Yo decidiré cuando lo sea, amigo. ¿Cuál es tu problema, Johnny? El enemigo no merece piedad. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Estás loco? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Voy a él! Daniel-san, Daniel-san, bien, vamos, despacio, eso es, ya te tengo. Daniel-san, Daniel-san, bien, vamos, despacio, eso es, ya te tengo.